venga chicos vamos a hacer mis tiradas que queremos que salga vale creo que salga un anillo obviamente lo más pronto posible de ser posible estamos en 50 50 si no sale pues bueno que nos salgan muchas copias de la isla queremos a la isla c6 y por último dory que no me interesa tanto pero bueno en el caso de cookies no pues solamente una y nada más si nos queda si nos queda un poquito más de cómo se llama de protogemas iremos por unas info y ahí tenemos y hacemos las tiradas de acá vale venga venga chicos si no sale en esta cuenta saldrá en la siguiente venga bueno que es que sea una que sea la isla baila la isla pero la islas vale vale venga bueno no es lo que esperaba pero bueno norman canon ya está vale venga siguiente yo quiero dos cookies yo ya tengo que me falta una nada más la isla c2 me interesaría bastante para probarla mejor venga es uno de la isla chicos vamos bien quien sigue vale 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 ya tengo toda mi cookie ya no necesito más cookie vale gracias ya no necesito más cookie vale ahora necesito solamente doris y y las otras la madre para qué lo digo bueno cuánto van 50 tiros ya no porque siempre se me va hasta el 78 bueno c2 ya hasta aquí vamos bien dice van 50 hasta aquí vamos bien bastantes la isla lo cual me gusta imagínate imagina si me sale la mesa de allí no me mames donde me salga allí me pongo a bailar bueno pongas un baile citas y sensual o sopal para el cómo se llama pal pal tu tubo llego 10 antes ay 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 vamos normal 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 otro 50-50 ganado chicos venga normal 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 dice si vamos y con una leyla gratis leyla c3 venga tiramos tiramos acá si no o armas ustedes que dicen chicos aquí mientras vamos a tirar estas aquí vamos a ver que sale acá vale una espada de la flauta vale no fue la gran cosa no creo no creo no vamos a calentar nada más por calentar vale c4 de leyla me parece bien venga voy a voy a cambiar rápidamente dos aquí que tengo demasiada dos nada más vale dos dos nada más no más no más pega tristobal gamert 83 tiros en chapa textil otro barco bueno no pasa nada vale chicos ya estamos en la cuenta secundaria como pueden ver no es la misma cuenta vale y obviamente no tenemos a ni logo aquí porque pues obviamente no la tenemos en esta cuenta lo sacamos en la cuenta primaria este vamos a intentar tirar en esta cuenta por una vida vamos a ver que nos sale vale venga mucha suerte y ojalá salga la la arconte a ver primero no no vamos a ver venga y vamos a hacerlo un poco más rápido bueno cookie está bien van 20 otra cookie 30 aquí me van a salir puras cookies me voy a llevar las cookies de todo mundo 40 venga una dory que no me salió en otra cuenta 50 otra dory vale aquí debería venir vale no se fue hasta el otro venga y la sorpresa de aquí va a ser una jingle aunque me salga una jingle me conformo que no salga el conti una jingle saldrá la no 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 le invoques no para que me acordé te juro que me acordé de ella invoqué una chiquitita no 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 me la vayas a cagar hijo para que me acordé que justo en el momento me vine a acordar de ella la primera para que madre me acordé te juro que me acordé de ella justo en ese momento te juro que me acordé dice nadie se había acordado de la crisis pues nada tenemos seguro a Baishu aquí en esta cuenta ya vamos a pedir dos deseos acá a ver pero vamos a subir rápidamente dos personajes para que saquemos deseos acá venga chicos los últimos de aquí ah terrible otra cookie y me salió en el perma no se me amó la pues nada chicos no salió aquí ni modo salió el innombrable así que nada chicos me voy un poco feliz y a la vez incontento porque pues bueno no me salió el que yo quería pero no pasa nada está bien venga chicos hasta la próxima espero hayan disfrutado las tiradas y nos estaremos viendo venga chau